Mi nombre es Pablo Ángeles, soy director de un estudio que se llama They Are Watching Us, me dedico a hacer animación y estamos ahorita en el festival de Cuernavaca, participando con nuestro último cortometraje y en una plática. El cortometraje se llama El Modelo de Pigman y está basado en una obra de mi escritor favorito, H.P. Lovecraft. Bueno, la primera idea surgió como hace 10 años más o menos y lo tuve un rato enlatado, como alrededor de 5 años y medio. Intenté buscar presupuesto, nunca conseguí presupuesto y yo quería seguir trabajando en él, pero bueno, en ese momento no tuve la oportunidad porque estaba haciendo cosas que quería hacer también, cosas muy padres en otras partes del mundo. Llegó un punto donde dije, bueno, tengo que hacer ese corto también, no tengo que terminarlo. Justo desde que lo retomé me tomó 4 años y medio concluirlo, como ya lo mencioné, fue independiente, 3 años de mi vida fue hacerlo solo. Tuve la ayuda de algunos amigos, uno de mis grandes amigos, David Gurrea, me echó la mano para hacer las texturas de los dos personajes principales, las texturas de todos los sets, de los assets, todo eso, 90% de la animación, me la aventé yo también, precisamente porque nunca logré encontrar el equipo que necesitaba. Todos mis amigos estaban muy ocupados, sobreviviendo, porque la animación en México es muy ruda. Y cuando regresé a México, ya que el proyecto estaba muchísimo más avanzado y que ya faltaba solo un poco, fue que decidimos abrir el estudio de animación junto con mis socios y creo que fue de las mejores cosas que pudieron haber pasado, porque no solamente terminamos el corto, sino que comenzamos con otros proyectos que también teníamos ahí y que queremos realizar. El proyecto de un largometraje y también una serie de televisión y videojuegos, que es lo que más nos emociona. Pues ha tenido una trayectoria bastante padre, porque el primer festival donde estrenamos el cortometraje, en el Festival de Guadalajara, pues ganamos el primer lugar, lo cual fue un gran honor y algo que me da muchísimo orgullo. El cortometraje representó tanto trabajo y es algo tan personal que el obtener este premio es como muy satisfactorio. Además es muy bonito porque Gerardo Salcedo, que es uno de los curadores del festival, hizo una crítica preciosa del cortometraje, que me conmovió muchísimo. Y justo esa semana que fuimos a Guadalajara, nos dieron la noticia de que estábamos seleccionados en Anesí, lo cual también fue algo brutal, porque nunca imaginé que el corto pudiera llegar tan lejos. Está seleccionado para Rain Dance, el Reino Unido, que también es un festival maravilloso. Y también estamos seleccionados para el Festival de SIGES, lo cual me da muchísimo orgullo, porque es el festival de cine fantástico más importante en todo el mundo. Y es justo, creo que el público perfecto para el cortometraje, porque es algo como muy extraño de repente. Tenemos también el proyecto de la escuela, que es como algo que consideramos muy importante, porque queremos ser también como parte de la gente que cambie este medio. Yo sí considero que la animación en México todavía no es una industria, y es algo que tenemos que cambiar, es algo que tenemos que lograr, que hacer que esto despegue. Y nuestra misión es compartir ese conocimiento con los chavos. Y los maestros que están ahí dando las clases, es gente que tiene mucha experiencia, gente que está trabajando ahí con nosotros, y que le va a enseñar a los chavos de primera mano cómo se hacen las cosas, porque está participando en eso constantemente. Y además es un proyecto también que considero importante, porque puede detonar otro tipo de posibilidades dentro del estudio y dentro del medio. Pueden buscarlo como They Are Watching Us, o búsquenlo como dagos.com.mx y están los links a las páginas de Facebook. Y ahí está también toda la información, no solamente del estudio, sino de la escuela. Gracias.